hola amigos de youtube cómo están vamos a jugar un partido de pez si les gustan compártelo vamos a esperar la conexión si les gustan compártelo, dejen su like vamos a ver si vamos a ganar un partido si les gustan dejen su like, comparte con sus amigos y y y y No, 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 no. No, 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 no. Es una mamada. Vamos a jugar un partido Si vamos a ganar o vamos a perder Comparte este video Si les gusta Y dejen su like Ya encontramos nuestro rival Este es nuestro rival París Vamos a ver si vamos a ganar o vamos a perder Si les gusta este partido Dejen su like Comparte Suscríbanse a mi canal Dejú tú Y aquí Busquén Fartintores Vamos 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 no, no, no no, no, no 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 es falda no 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 vamos 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 gol gol de abogayano vamos 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 tenemos que ganar este partido él nos da la contra vamos a rojo a rojo digo pique 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 vamos señor de alma vamos vamos a robin ferran tirano no no toque toque no no estamos ganando en el primer tiempo vamos vamos a ver en el segundo tiempo si vamos a ganar o vamos a perder tenemos que ganar sí o sí vamos 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 tenemos que ganar no 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 vamos vamos y ahora el ron tercer lloré lloré vamos fran, vamos fran corre, corre vamos ya hay que llenar eso vamos terminar no perdimos el vol ganamos ganamos este partido amigos si les gusta comparten con sus amigos dejen sus likes y mandame sus comentarios si les gusta comparte este video comparte 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 si les gusta